Ya es necesario que sepamos el escrutinio de... Siempre justifica para pasarle a Samuelito, pero dice que conozcamos el escrutinio que están saliendo en las actas. Que ya con ese tema el CNE puso cámaras a lo interno de la infopla. Ah, ya no puedo con usted, ya no puedo con usted. Vamos con lo que está aquí. Samuelito Cuello y Marquito Vieda en San Pedro Sula, cuando han salido ya las maletas electorales en los furgones hacia la capital de la república. Buenos días, adelante. Así es, muy buenos días, compañeras y compañeros en el estudio, en la capital de la república. Toda la audiencia que nos ve por la pantalla de Hola Honduras a esta hora del día. Me encuentro con la capitán Eni Vega, ella es la portavoz noroccidental de Fusina y de las Fuerzas Armadas aquí en la zona norte del país. Bueno, capitán, un hecho que se estaba dando también en las últimas semanas. Por fin se han ido el material electoral rumbo hacia Tegucigalpa para que se realice este conteo. Cortés, uno de los departamentos más organizados en ese sentido. Así es, muy buenos días. Efectivamente, las Fuerzas Armadas de Honduras este día concluye con este proceso de apoyo al Consejo Nacional Electoral aquí en el departamento de Cortés con la retirada de las maletas electorales hacia Tegucigalpa, hasta el Infob en Tegucigalpa. Es así que 16 rastras, 8 camiones, 5 vehículos y un microbus se dirigieron esta mañana rumbo a la ciudad de Tegucigalpa trasladando 3.345 maletas electorales, así como 36 maletas de contingencia que fueron utilizadas en los centros de votación este fin de semana en las elecciones primarias 2021. ¿Más o menos a qué horas van a estar llegando estas maletas electorales a la capital de la República? Se estima que entre 11 y 12 del mediodía estarían arribando a Tegucigalpa, a las instalaciones del Infob, donde van a ser descargadas luego de todo este proceso que ha venido llegando. Es importante resaltar que esto se ha tenido una planificación, este proceso ha sido organizado para que las maletas electorales van llegando a la ciudad de Tegucigalpa de manera ordenada, que no existiera ningún tipo de aglomeración. Recuerde que el departamento de Cortés, uno de los departamentos que tenía la carga electoral también más grande en cuanto a las maletas y por eso han llevado a este día, ya una vez finalizada, recopiladas todas las maletas aquí en la ciudad y distribuidas y llevadas hacia Tegucigalpa. ¿No se reportan incidentes hasta este día desde que terminó el proceso electoral en el traslado hasta aquí al gimnasio olímpico de San Pedro Sulo? Hasta el momento no se reportan ningún incidente, esperamos que lleguen a buen término al final del mediodía a Tegucigalpa y que transcurra sin ninguna incidencia. Las Fuerzas Armadas están dando la seguridad a este contingente, ahí nadie puede abrir a sus contenedores hasta que lleguen al Infope Tegucigalpa. Así es, la Fuerza Armada continúa con esta misión de vigilancia, transporte y custodia del material electoral y es así que durante el recorrido que realizan todos estos vehículos hacia Tegucigalpa están siendo también brindándoles seguridad en ruta, en puntos críticos por parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina a través de las unidades del ejército que están diseminadas en todo el eje carretero de la carretera CA5. Muchas gracias a la Capitán Nivea que nos ha atendido muy amablemente esta mañana dando la información de que ya el material electoral va rumbo hacia la capital de la República para ser contabilizado por el Consejo Nacional Electoral y por fin dar un resultado definitivo sobre estas elecciones primarias. Con imágenes de Marco Villeda desde San Pedro Sula a esta hora del día, regresamos a los estudios principales.